El día de hoy seguimos en Walmart y te voy a enseñar algunos artículos de cocina de la línea Tasty y algunas que otras cositas extra, así que quédate a ver este video. Hola creativos, ¿cómo están? Vamos a ir directo al grano y recuerden que en la parte de arriba siempre les dejo los precios. Popotes de color iridescente, son 4 popotes de acero reutilizables de color tornasol o iridescente y tienen su cepillo para limpiar los popotes. Y con las mismas características que los anteriores también los vamos a encontrar en color acero, están muy bonitos y recuerda que tienen una pequeña inclinación, así que son súper prácticos. Set de 4 popotes de acero, son unos lindos popotes rectos con un color ligero arrozgol, pero realmente es más plateado. Y lo mejor de todo que tienen forma de corazón, sí, la parte de acceso, bueno, o todo el popote tiene forma de corazón, así que es perfecto para tenerlo en casa, una cena romántica, compartir bebida para dos. Este es el popote perfecto, ah, y también cuenta con su cepillito para limpiarlo. Set de popotes con boquilla de silicón, son 4 popotes metálicos, 2 rectos y 2 dobladitos, todos con boquilla de silicón en distintos colores. Esto va a ser perfecto para poder distinguirlo y que cada uno en casa tenga el suyo. Además incluye su cepillito para que lo limpies. Estos sí tienen un ligero color rosgold. Colador de acero inoxidable, está bien bonito pero me gusta más para decoración. Mide 24 centímetros de diámetro y volverá a practicar tus horas en la cocina con este lindo colador. Su diseño incluye diferentes frases, que frutas, vegetales, arroz, pasta, etc. La verdad es que está muy bonito y repito, me gusta más para decoración. Bolsas multiusos de malla. Mantén tus alimentos en buen estado y tu hogar más organizado con estas bolsas. Vienen dos bolsas de tamaños distintos, una grande de 43 x 30 centímetros y una chica de 35 x 30 centímetros. Bolsa multiusos compacta. Es una práctica bolsa que mide 37 x 58 centímetros, súper útil para traer en tu bolsa de mano o en carro. Son 100% poliéster y hay diferentes diseños. Están muy bonitas y sí, muy muy prácticas. Entramos a la línea Tasty con este práctico juego de pinzas que son de silicona y con mango de aluminio. Volteador Jumbo. Volteador de gran tamaño, perfecto para hot cakes, crepas, filetes, etc. Mango con agarre ergonómico, resiste hasta los 200 grados centígrados y por supuesto con un lindo y divertido color azul. Volteador con borde de corte. Su borde dentado es perfecto para hacer rebanadas pequeñas. Tiene un práctico mango de agarre ergonómico y resiste hasta los 200 grados centígrados. La verdad es que eso de la sierrita por un lado se me hizo súper práctico. Volteador con rallador. Sí, esta palita sólida tiene un rallador de ajos integrado. De igual manera cuenta con un mango ergonómico y resiste hasta los 200 grados centígrados. Yo no sabía que estas cosas existían, así que sí, ese rallador será súper útil a la hora de preparar tus alimentos. ¿Qué tal? ¿Tú los habías visto? Porque yo la verdad no. Espumadera de araña, así se llama. Práctico escurridor para verduras o pastas. Tiene un mango seguro para un buen agarre. Es perfecta para dejar atrás el agua o la grasa cuando sacas tus alimentos. Toda la estructura obviamente de acero inoxidable, así que sí, yo no sabía que esta se llamaba espumadera, pero yo necesito una en casa. Cortador para pizza. La mejor herramienta para cortar tu pizza y otros panes. Cuenta con una gran rueda de acero inoxidable resistente a la corrosión, con un gran mango de agarre. Y su plus es que trae un protector de cuchilla para almacenarlo. ¿Qué tal? ¡Me encantó! Abre latas Tasty. Tiene una perilla grande, fácil de girar. Ruedas de corte de acero inoxidable. También cuenta con un abridor de latas manual, así como tres orificios para colgar, o sea, para almacenar. Y aparte hay en rojo o en azul, y creo que también hay verde. Y la verdad sí está muy bonito, muy práctico, está grande. ¡Me encantó! Ahora te voy a enseñar todo lo rosita que encontré aquí en Walmart. Plato Mainstains de cerámica. Tiene 20 centímetros de diámetro y forma irregular. Su diseño moderno y funcional, con la palabra Mindfulness al centro, con color dorado. ¡Qué bonito está! Tazón de cerámica, blanco por fuera y rosa por dentro. El complemento perfecto para tus cereales en la mañana. Set de cuatro tazas. Le cabe a cada una 480 mililitros. Son de borosilicato, o sea, de vidrio resistente a las temperaturas. Platito Alajero. Con su linda forma de corazón, su borde en rosa y la palabra Gratitude en dorado, será el toque perfecto de decoración para cualquier espacio. Vaso para café de cerámica, con una tapa rosa y una capacidad de 400 mililitros. Su diseño moderno y terminado en color mármol, color rosa. ¡Me encanta! Botella metálica rosa, con una capacidad de 480 mililitros. Esta botella de acero inoxidable podrás mantener tus bebidas por más de 6 horas, ya sean frías o calientes. Una de mis favoritas es esta jarra térmica marmoleada. Tiene una capacidad de un litro y un lindo diseño de mármol. Una asa imitación mambú. Su interior es de acero inoxidable perfecto para mantener la temperatura de tus bebidas por más tiempo. Obviamente la parte externa es de plástico, pero la verdad es que se ve muy bonita. Las Home Trends. Con una capacidad de 2.5 litros podrás disfrutar una deliciosa taza de café recién hecha. Cuenta con una asa superior para un llenado sencillo. Un diseño moderno con acabados brillante en rosa o en gris. Cada uno con la frase Mindfuls y Grateful, con color dorado. La verdad están hermosas. Y en lo que contemplamos estas hermosas teteras, no se te olvide de suscribirte a este canal, activar la campanita porque tenemos recorridos muy, pero muy buenos. Juego de cubiertos Home Trends. Son 16 piezas, o sea, un servicio completo para 4 personas. Son de acero inoxidable y un mango de plástico en color rosa. ¡Qué bonitos están! Dispensador Holiday con un lindo color rosa difuminado en terminación acarado. Tiene una tapa color rose gold y mide 17 centímetros de alto. Es de cerámica. Pero si no te gusta tanto rosa, también está el dispensador Holiday de cerámica en color blanco y un lindo color dorado al inferior. Tiene una tapa color dorado y mide 17 centímetros de alto. Pero si te gustan los diseños más originales, ¿qué te parece este dispensador Home Concepts con su diseño geométrico en color rosa? Lo hará combinable con la decoración de tus espacios. Es de cerámica, tapa plástica, color plateado y mide 18 centímetros de alto. Y aquí te dejo los tres diseños para que escojas los que más te gusten. Yo la verdad, dos baños, uno para la cocina, perfecto, me puedo llevar los tres. Hasta aquí en ese recorrido del día de hoy, pero no te despegues de este canal porque ahora sí ya vienen las sábanas y todas las sábanas que Walmart tiene para nosotros. Recuerda que me ayudas mucho si le das like a este video, le das click al super gracias porque me ayudas a seguir creando contenido. Me sigues en las redes sociales porque tenemos cosas distintas tanto en Instagram como en TikTok. Y por supuesto te suscribes a este canal que es totalmente gratis. Activas esa campanita y me sigues en las redes sociales para que te interese mucho, mucho más. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!